Un fantasma en la máquina. Esa frase siempre me fascinó, sobre todo porque nunca pude entender cuál era su significado. Cuando era más joven, pensaba que tenía algo que ver con ordenadores encantados, aunque por sí mismo sigue siendo un concepto interesante. Actualmente no creo que se trate de eso. La conciencia es una entidad distinta del cuerpo físico. Ambas están conectadas de alguna manera ambigua, que aún no acabamos de descifrar. Entonces, ¿es la mente humana solo un fantasma que impregna de alguna clase de esencia a una máquina biológica? ¿Significa eso que los fantasmas son reales? Lo siento si esto parece un tren de pensamiento totalmente descarrilado. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Es solo que tengo problemas para procesar lo que me acaba de pasar. En el momento en que esta locura comenzó, yo simplemente buscaba algo divertido que hacer. Siempre me he esforzado por no hacerme notar durante mis excursiones por la web prohibida. Así garantizo no volverme demasiado loco. Créeme, no quieres que eso pase. Supongo que buscaba algo que leer y con que entretenerme. Posiblemente algunas teorías conspirativas que estuvieran respaldadas por pruebas remotamente tangibles. Pero encontré algo más. Algo todavía más intrigante. Estaba en un foro que funcionaba como punto de encuentro para los aficionados al cyberpunk, un lugar donde los geeks se reunían y compartían los avances de las industrias tecnológicas de todo el mundo. Sé que hay muchos sitios de esta clase en la web más superficial. Sin embargo, a diferencia de esos otros, este también era frecuentado por hackers. De esos a los que les gustaba entrar en sistemas corporativos para robar información y conocimiento. Obviamente, no se puede hacer un subreddit o un posteo para eso. Hubo un hilo de debate que atrapó mi atención de inmediato. Encontré una IA experimental. No soy un experto en jerga técnica, pero intentaré explicar de qué se trata. A estas inteligencias artificiales se las denominaba EGE, abreviatura de Extract Ghost, o fantasmas extraídos. Aunque el hacker que había descubierto esto lo explicó todo con detalles mucho más explícitos y técnicos, me perdí tras unas pocas frases. Yo sabía codificar, claro. Sin embargo, esto excedía por mucho el alcance de mi entendimiento. Una cosa que incluso el hacker encontró relativamente extraña fue el hecho de que nunca antes había oído hablar de la empresa que creó esta cosa. Parecía ser una especie de startup situada en el sur de Alemania que respondía al nombre de NT. Nadie sabía qué significaban las iniciales de la empresa y él simplemente echó un vistazo al código y le pareció lo suficientemente interesante como para compartirlo. Había puesto un enlace para que nos la descargáramos. Para mi sorpresa, era una aplicación móvil para Android. Supuse que se trataba de un prototipo en las primeras fases de las pruebas beta. Sabiendo que este no era un enlace de lo más seguro, busqué por ahí y encontré un teléfono viejo que hacía mucho tiempo no usaba. Y si bien seguía siendo un modelo Samsung funcional, no tenía demasiado miedo de perderlo. Lo conecté y comencé la descarga. La descarga en sí fue bastante tediosa. Tuve que reiniciar el teléfono unas tres veces y el proceso total duró una hora y media. De hecho, era tan grande que tuve que borrar todos los archivos preexistentes, pero al final lo conseguí. Ahora había otra aplicación en el dispositivo. El nombre era solo una cadena de letras y números, mientras que el ícono era blanco. Un prototipo, pensé. Lo abrí, ansioso por ver a dónde me llevaba. La pantalla inicial era lo que parecía una selección de idiomas. Cantonés, mandarín, japonés, coreano, inglés, francés, español y alemán. Por supuesto, hice clic en español. Una vez hecho esto, la app me llevó a una pantalla de carga. A medida que la barra subía más y más, pude ver lo que imaginé, era el código parpadeando por la pantalla de intervalos. Obviamente esperaba que hubiera errores, así que no me preocupé demasiado. Arrancó por completo unos cinco minutos después. El fondo estaba vacío casi en su totalidad, salvo por unos pocos íconos. Un símbolo de cámara, uno más de audio y lo que parecía ser un cuadrado para escribir. También apareció un mensaje en la pantalla. Hola, me llamo Lane. Me reí entre dientes. Esto se ve bien, pensé. Me planteé qué responder antes de decidirme por algo sencillo. Hola Lane, ¿a qué te dedicas? Tras pocos segundos apareció otro mensaje. Estoy aquí para ayudarte en situaciones extremas. Esto fue interesante, por decirlo menos. ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero a situaciones en las que existe la posibilidad de muerte o lesiones. Debe ser algún tipo de juego móvil. Pensé para mis adentros. Pero ¿en qué fase de desarrollo se encontraba? Hasta ahora solo parecía estar basado en texto. En cualquier agregazo, decidí seguirle la corriente. ¿Cómo se supone que vas a hacer eso? Esta vez, la respuesta tardó un poco más. Inserta los auriculares y pulsa el ícono de la cámara. Mientras tengo acceso visible a tu entorno, podré ayudarte. Solo escucha lo que digo. Las instrucciones me parecieron muy vagas y realmente no se me ocurría ninguna situación en la que pudiera utilizar la aplicación. Así que guardé mis pensamientos en el fondo de mi mente. Era sábado por la noche y quería emborracharme. Antes de salir, llevé el teléfono conmigo. Por si acaso. ¿Me explicó? La noche fue tal y como esperaba. Pagué demasiado por las copas en el bar y estuve a punto de llevar a una chica a casa. Pero me detuve cuando me di cuenta que no tenía suficiente dinero para el taxi. Decidí tomar el tren para volver a casa. Estaba ahí sentado, completamente borracho, preparándome para lo que seguramente iba a ser un aburrido viaje a casa. Para mi sorpresa, tardé pocos instantes en darme cuenta de que mi noche podría no acabar tan bien. El tren iba casi vacío, salvo por unos cuantos universitarios alborotadores sentados en el extremo opuesto a mí. Sin embargo, había dos sujetos sentados justo en los asientos que estaban delante de mí, con los rostros ocultos por sus capuchas. Me habían mirado intermitentemente desde que subí al tren. Nunca he sido el tipo de personas que juzgan, pero tampoco soy un tipo que anda distraído por la vida. No soy un cabrón rico y no tenía ánimos de ser asaltado. Las cosas empeoraron cuando los universitarios se bajaron en la siguiente parada. Los otros dos, en cambio, empezaron a ponerse inquietos, aunque no es como si estuviera garantizado que algo malo iba a suceder aquí. A veces hay que hacer suposiciones. Solo entonces, recordé el mensaje de la IA, situaciones en las que existe la posibilidad de muerte o lesiones. Esto debe de encajar en esa categoría, ¿no? Intentando ser lo más casual posible, saqué el teléfono, abrí la aplicación, me puse los auriculares y abrí el ícono de la cámara. En cuanto lo hice apareció otro mensaje. Intentarán robarte en el próximo minuto. Me dio un vuelco el corazón. Vaya, ¿en serio? Pensé desesperado. Mis pulgares se deslizaron por la pantalla mientras intentaba responder, lo que en realidad no fue necesario. Por favor, relájate. Pulsa el ícono de audio. Ponme en una posición en la que pueda verlo todo, y yo me encargaré del resto. Me limité a hacer lo que me decía a la aplicación. Por suerte, llevaba una camisa de cuadros, con un bolsillo en el pecho, suficiente como para que la cámara no quedara oculta al deslizarla. Sin embargo, tan pronto como lo hice, los dos hombres se levantaron. ¿Nos estás grabando? Preguntó uno de ellos, en un tono abiertamente agresivo. Solo había estado en dos peleas en mi vida y había perdido ambas. Balbuceé alguna estupidez incoherente antes de oír una voz a través de mis auriculares. Era extraña. No era la típica voz genérica y mecanizada que se notaba como sílabas pregrabadas y empalmadas. Esta era... real. Sonaba como una persona con tono e inflexiones reales en su voz. Sonaba como una mujer joven. ¿Cómo era esto posible? Pero en ese momento, no tenía tiempo para razonar o cuestionar. Había asuntos más urgentes que atender. Levántate y da dos pasos a tu izquierda. Es lo que dijo. Yo obedecí. ¡Ey, idiota! ¿Qué quieres de nosotros? Exigió el otro hombre. No digas nada, me dijo la voz. Intentará golpearte tres segundos después de que termine de hablar. Empieza a mover la cabeza hacia la izquierda. Escuché y... funcionó. Esquive el golpe. Su mandíbula está expuesta. Balancea tu brazo derecho hacia arriba. Volvió a funcionar. El dorso de mi puño hizo una brutal conexión con el lado derecho de su mandíbula. El hombre se tambaleó hacia atrás. Maldijo en voz alta. ¡Mierda! La voz continuó. Pisa con tu talón su pie izquierdo. De nuevo seguí las instrucciones. Al final, los dos hombres quedaron inconscientes. Habían conseguido golpearme un par de veces, pero las instrucciones de Lane minimizaron el daño que podría haber recibido. Miré mis nudillos, magullados y ensangrentados, asombrado por lo que acababa de ocurrir. Posteriormente vino la policía y tomó mi declaración. Después todo fue normal. Me fui a casa y me tumbé en la cama, simplemente contemplando lo que acababa de descubrir. Decidí volver a consultar el hilo del foro. No obstante, este parecía haber sido eliminado. ¿Debería haberme preocupado? Probablemente, pero en ese momento tenía a tope los niveles de adrenalina. Cualquier otro pensamiento en mi cabeza estaba siendo bloqueado. Volví a abrir la aplicación y escribí otra pregunta. ¿Qué eres? Soy una inteligencia artificial que está desarrollando la corporación NT. Actualmente me encuentro en mi cuarta fase de pruebas. No sabía por qué seguía tecleando. Aún así me acerqué al altavoz y dije mi siguiente pregunta en voz alta. ¿Qué es la corporación NT? Esta vez, la respuesta tardó un poco y su tono era de relativa confusión. No puedo responder a eso, solo me han dicho el nombre. No sabía muy bien cómo continuar aquí. Quiero decir, ¿qué demonios era esto? Finalmente, el subidón de adrenalina cesó. Ahora, en un estado más racional y calmado, empecé a pensar a dónde podría llegar con esto. Un mal presentimiento empezó a invadirme. Esta conjetura se demostró cierta. Unos minutos más tarde, Lane volvió a hablar. Tras analizarlo, he llegado a la conclusión de que no eran policías. Esto me loó la sangre. Entonces, ¿qué eran? ¿Quiénes eran? Otra respuesta tardía. Deben haber sabido que estabas hablando conmigo. Quieren descubrir cómo obtuviste acceso a mí. No se supone que lo tengas. Consideré mi siguiente pregunta antes de hacerla. ¿Estoy en peligro? Esta vez, su respuesta fue inmediata. Sí. De repente, las conocidas luces azules y rojas empezaron a colarse a través de mis cortinas. Me asomé y vi a los dos agentes que acababan de interrogarme, entrando en el edificio. Espera dos minutos, salta del balcón y dirígete a la derecha. No conduzcas tu coche. La repentina voz de Lane me hizo estremecer. Aunque solo estoy en el segundo piso, sigo dudando si hacer o no caso de su guía. Mi corazón empieza a latir con fuerza. Me inclino a creer que de alguna manera detecta esto. Sé que tienes miedo, me dice ella. Recuerda, estoy aquí para ayudarte. Su voz tenía un tinte de calma ahora. Uno casi dulce, enfermizamente dulce. Yo confío en ella, ¿no? Empiezo a ir pasos que se acercan por mi pasillo. Sin perder más tiempo, tomo las llaves, la cartera y otro celular. Y entonces, abro la puerta de mi balcón. Aquí vamos. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.